El amor de los padres Pero existe algo más dulce Y puede que es más sincero La mirada noble y tierna Que me hagas en de los abuelos Nieto, ay nietecito mío Capullito de esperanza De mis cinco sentidos Nieto, ay nietecito mío De mi bella alegría Y del pasado olvido Así siempre Siquitito Teniéndote junto a mí Yo te quisiera tener Sin separarme De ti Ay nieto, ay nietecito mío Capullito de esperanza Luz de mis cinco sentidos Pasen siempre seguidito Teniéndote junto a mí Yo te quisiera tener Sin separarme Sin separarme De ti Ay nieto, ay nietecito mío Capullito de esperanza Luz de mis cinco sentidos Luz de mis cinco sentidos Nieto, ay nietecito mío Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.